Hola mi familia curiosa, sean bienvenidos a este canal, espero que tengas un excelente día. Hoy te hablaremos de... ¿Mia Khalifa murió? La actriz del cine para adultos Mia Khalifa se volvió tendencia el pasado viernes tras la aparición de un inmemorial en su página de Facebook. En la fanpage de la actriz se observa que se convirtió en un espacio virtual conmemorativo de la actriz donde se invita a los usuarios a dejar un recuerdo. Lo perturbador es que Facebook activa esta función tras la muerte de un usuario para que sus amigos de la red social puedan dejarle un mensaje póstumo, como si fuera una especie de funeral virtual. Esta acción de Facebook ha encendido los rumores sobre la presunta muerte de la actriz. Aunque los representantes de ella no han salido a desmentir el hecho, los últimos posteos en sus redes sociales son de la semana pasada, aumentando el misterio. Sumado a la última imagen en su Instagram con fecha del 18 de enero. Pero lo curioso es que el mismo viernes 28 de enero, la actriz compartió varias historias a lo largo del día en el que se tomaba selfies y mostraba a su mascota. Por el momento, nadie ha brindado alguna declaración sobre su cuenta de Facebook, si ha sido hackeada o sufrió algún error de configuración. Pero para Facebook, ella simplemente ha muerto. Y posiblemente todo se deba a un error de la plataforma social. Y se espera que en los próximos días la actriz salga a desmentir la noticia. O tal vez no lo haga en un intento de mantenerse entre lo más buscado de internet. Ya sea de una u otra forma. Compárteme tu opinión. Te agradecemos por ver este video. Y claro, ser parte de nuestra familia curiosa. No olvides dejarme tus dudas y opiniones en la caja de comentarios. Yo soy De Cotapia y esto es De Curiosidades. Antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a B18, Franco Di Pietro, Melchi, Víctor Manuel Díaz, Parra Marión Gutiérrez, Elric Fritz, Albuen Mario F13, Darwin Yuli Tayro, Alejandro y especialmente a mi esposa Lu. Por mi parte, es todo familia curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy De Cotapia y nos vemos en la siguiente De Curiosidad. Gracias por ver el video.